Ya voy al parque con Bermudez, con Daika, levanta Centurión, revienta Musto, saca la pelota al número 5 Ya viene buscando Ventancur, Ventancur la domina con el pecho, Ventancur la tira a la derecha para Torres Torres Va como puntero, por el medio Ventancur, por el medio el Canario, va llegando Canovio por la izquierda 4 contra 4, Torres 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 Torres, a Canovio, a Canovio, viene, 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 viene Gol, 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 gol Gol Gol, 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 a Peñarol Canovio, Agustín Canovio, acaso puede ser el gol del título, acaso puede ser el gol que a Peñarol le permita Llegar a la definición del campeonato y nadie más acreditado, nada más justo que Canovio sea el hombre Que fue de lo mejor que tuvo el campeonato, de lo mejor que tuvo Peñarol Toda, toda la armó Torres que vino de la derecha al medio, le cedió la pelota a Canovio que entró pidiendo pista por el otro lado Desde la izquierda, se acomodó, se perfiló, tiro cruzado, abajo, contra el palo de González y a los 12 minutos se pone a ganar Peñarol Canovio lo hizo, Peñarol 1, Sudamérica 0 Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 El paso de Torres para el ingreso de Canovio por izquierda Y el remate de este de Zurda, el segundo palo bajo Para poner el tanto de ventaja para Peñarol Lo merecía Canovio que ha sido el mejor futbolista que ha tenido el obrinegro al cabo del campeonato Y se pone en ventaja y explotó en la gente acá Porque ya los nervios estaban consumiendo a los hinchas Porque Peñarol no se ponía en ventaja Peñarol, dale Jorge Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chilo Sanzó Cuarto gol de Canovio en el año de más Peñarol fetejó levantando la camiseta de Valentín Rodríguez Sí, pero se va a chequear porque en el arranque de la jugada controla Ventancur con la mano Sí, mano izquierda de Ventancur aparentemente Fue lo que vimos nosotros Sí, es lo que está ofreciendo la televisión además, ¿no? Lo ofrece la televisión Sí, sí, hay una duda ahí, por eso se está chequeando el tanto El arranque de la jugada es de Ventancur bajando la pelota aparentemente con el brazo izquierdo Lo está chequeando el VAR y como termina en gol puede ser anulado Pero lo tiene que ir a ver, lo tiene que ir a ver Tejera, yo no me puedo comer eso Si yo se gana el partido, yo no me puedo comer esta jugada Tengo que ir a verla, ¿eh? Tengo que ir a verla Bueno La sensación que da es que cuando baja la pelota Ventancur lo hace con el brazo izquierdo, ¿verdad? Exacto Exacto Eso fue lo que vimos nosotros en una de las muestras rápidas de televisión en el momento inmediato posterior al gol de Peñarón Dan el gol Dan el gol Se convalida el gol Se convalida el gol Ramírez le dice a Tejera de todo, le dice, pero si te están diciendo Esperá, actúa de otra manera, Tejera da el gol Peñarón se pone por delante en el estadio, campeón del siglo, confirmada la conquista de Canovio a los 12 del segundo tiempo, Jorge Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chilos Sanzol los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga Va pelota para Torres, Torres pierde con el futbolista Cayetano, Cayetano para Acosta Acosta con otro taco jugando para Cayetano, Cayetano para el ardilla, Pablo Caballero Caballero va a mandar por el círculo medio para Pablo Mouche Mouche espera por triunfo, va a subir con la pelota triunfo Allá va contra la Damiani, balón para el 97 y otra vez atrás para Mouche Mouche que juega el tranco, coloca para el futbolista Caballero, Caballero para Mouche Mouche con la pelota, muy zurdo, está contra la derecha Marcado por Canovio, casi se cae, casi le comete falta a Canovio Balón adentro para Marcos Camarda, aguanta Camarda de espaldas Tiró para Nahuel Acosta, no pudo dominarla en primera instancia Tiene que correr contra el banderín del córner, va mano a mano contra Maxi Pereira Lo va a desbordar, llegó Acosta, piso el área, centro de Acosta Saca Paco Rodríguez, entra el futbolista Cayetano Pero va a la marca para Peñarol Torres Torres para el Canario, el Canario corre contra la punta izquierda Tiene una estancia para atacarlo a Chevarne que le da el espacio Para después salir a buscarlo, siempre con la pelota del Canario Va por detrás Canovio, vino para Canovio, habilitado al medio Saca Centurión, saca Centurión y viene Sudamérica del fondo Jorge Si tu coche se rompió, talleres Cuenca, te lo arregla, chapa, pintura Electricidad mecánica en general, trabajamos con todas las aseguradoras Talleres Cuenca, Nueva Palmira, 18.90, 0.95, 921, 596 Buena pelota de Moche para Camarda, Camarda para Nahuel, Nahuel Acosta, pisa el área Ay, mirá que pase metido, lo agarraron, tiene un tanto gol ¡Andrade! ¡Gol! 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 La Sudamérica Andrade Tomás Andrade Gol de la IASA Señoras y señores Se pone todo Sudamérica a festejar contra un costado del terreno Queda inmóvil Queda en silencio el campeón del siglo por un instante Una muy buena pelota de Moche a Camarda, Camarda a Costa Cacó a Costa, metió un pase de ensueño para Andrade Que llegó a definir, para mí incluso lo estaban tomando, sujetando en el área De cualquier manera, se las arregló Andrade para definir Con la marca encima, poner el empate Están uno a uno Lo empató con 10 Sudamérica, 25 del segundo tiempo Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 El jugador era el campeón del siglo Acosta El que mejor jugaba en el equipo de Sudamérica Me encanta Acosta, eh Un jugador con un desparpajo bárbaro Un carador Pícaro Metió gran pase para Camarda Y este de zurda Venció la resistencia de Dawson Sudamérica con 10 hombres de los 33 minutos Le está empatando a Pegarol Y genera un suspenso tremendo Aquí en el estadio negro Empató Sudamérica, Jorge Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 Con el relato de Marcelo Bueno, regalado Sudamérica Va Canovio, Canovio Torre González González Se queda con la pelota el arquero Insisto El Ronco López sacó un lateral Puso un delantero Lo quiere ganar Para irse con la frente en alta Segunda división Porque Boston River gana Y eso no le va a permitir a Sudamérica Aún ganando Salvarse Pelota para el número 18 Acosta Va entre 2 de Peñarol Marca Busquets Gana Busquets Busquets para Paco Rodríguez Paco Rodríguez Va tocando por el medio Para Zeppellini Zeppellini para Busquets Busquets para Zeppellini Se viene Peñarol Está partido Sudamérica Lo va a ganar Peñarol Va para Ventancur Ventancur con la pelota Ventancur en el área Centro de Ventancur Cruza frente a la valla Toma Canovio Solo Zeppellini Solo Zeppellini Va para Zeppellini Entro al área Pide Torres Va para Trindade ¡Gol! 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 ¡La Peñarol Trindade! ¡La Peñarol campeón del clausura Trindade! ¡Trindade! ¡Jesús Trindade! Se rifaba Sudamérica en el fondo Peñarol atacaba con más efectivo de los que defendía la IASA Peñarol que no había invocado al arco de González También hay que ligar en esto A Trindade le quedó el disparo en la media luna Rebotó en un hombre de Sudamérica Descolocó a González que iba a la derecha La pelota entró dando piquecitos por el medio Y Trindade Voluntarioso Trabajador Metedor Muchos partidos en Peñarol Corona la fiesta Liquida el partido Peñarol Será campeón Del clausura Ganará el anual Como más le gusta al hincha En los descuentos Sin que le sobre nada Ahora sí Puede disfrutar tranquilo Peñarol Que va a jugar la final con plaza 2 a 1 Otro golazo de fútbol por galaxia Isla 105.9 Con Marcelo Que estaba regalado Sudamérica Que tenía menos defensas que atacantes Pegarol Desde que puso a Pastorini Un delantero y sacó triunfo un lateral Y vino el ataque El remate de Trindade La pelota que pegó en un hombre de Sudamérica Que desconcertó completamente a González Y de esa manera Pegarol logra El tanto que le da la victoria Y el campeonato esta tarde Ante su público Que estaba sufriendo como loco Estás escuchando fútbol por galaxia En la 105.9 Con el regalo de Marcelo Chilo Sansó Dale más Fabián Impresionante lo que se termina Gritando el gol de Peñarol Aquí en la tribuna Cuando van a terminar las variantes Se va el 10 Facundo Torres a la cancha El 18 Agustín Hace dos y medio Que el partido está parado Sudamérica recién mueve Va Andrade Toca la pelota para Acosta Acosta con el esférico Acosta intenta un taco La pierde con el Canario Sale Álvarez Martínez Acelera Martínez Lo marca Cayetano Sigue Martínez Martínez para Canovio Canovio con la pelota Canovio va Canovio frena Canovio la va a llevar al banderín del córner La domina Agustín Agustín Canovio toca por el medio Para el Canario Martínez Martínez otra vez para Canovio Canovio para Álvarez Martínez No la encuentra Sudamérica La pierde Álvarez Martínez La roba Mouche Sale con el balón para Pastorini Pastorini para Camarda Revien Gol Tremendo Gol Trindade Gol Lo peñaró el Trindade Fue a despejar la pelota al 21 Fue a sacar un envío que venía sobre la mitad de la cancha Le pegó de punta y para adelante González estaba adelantado La pelota entró por detrás del arquero Y Trindade En un abrir y cerrar de ojos Marca un doblete En el día Más señalado para él Yo no sé si alguna vez Marcó dos pies a Trindade Este fue de pura casualidad No tengan dudas A los 97 Mirá vos Trindade desde la mitad de la cancha Despejó la pelota Y la metió por arriba de González 3 a 1 Otro golazo de fútbol por galaxia En la 105.9 Y Trindade se transforma en el héroe de la tarde Hasta los 93 minutos Pegarón empataba Perdía la tabla anual Y empataba el primer puesto de clausura Un remate suyo Rebotó el nombre de Sudamérica Se debió y fue el segundo Y ahora Largón Bombasso Estaba totalmente adelantado González Descuidado La pelota se metió en el arco En medio de la locura Y este Sacrificado Y muy buen futbolista de Pegarón Que es Jesús Trindade Que fuera gran figura siempre En el conjunto aurinegro Logra El tercer tanto Que provoca el delirio Y el alivio definitivo La gente de Pegarón Que sufrió más de la cuenta Señoras y señores Se terminó el partido Pita al final Tejera Peñarón es el campeón El torneo de clausura El equipo de la riera Lo ha conseguido en la última fecha Del campeonato Créanme Viva la vida Hoy se le escapaba el clausura Frente a un equipo Frente a un equipo que se iba a la B Pero apareció Trindade En el minuto 93 Para aliviar Creo yo que esa es la palabra Que recién empleó el Toto A todo el pueblo carbonero Para darle tranquilidad A este pueblo carbonero Esta hinchada de Peñarol Que había copado el campeón del siglo Festejan los jugadores de Peñarol Festejan los jugadores de Peñarol Que quedan a un partido A 90 A 120 O a 120 y penales De ser campeones uruguayos Porque irá con ventaja deportiva Del martes Frente a plaza Al estadio centenario Peñarol sabe Que si derrota al pata blanca Será nuevamente Campeón del fútbol oriental Este Peñarol Que alcanza los 32 puntos En el clausura Este Peñarol Que llega a 60 En la tabla anual Y que en el final Con Sudamérica Rifado Logra el tanto Que le permite Ser campeón esta tarde Hay delirio en la hinchada Evidentemente La Cataldi La Huelfi La Bamián Y saludan Después de una tarde Donde Peñarol Veía como Andrade Con un tanto Para Sudamérica Le amargaba Una jornada Porque del parque central No venían buenas noticias Porque Nacional ganaba Y lo estaba obligando A jugar un desempate Por el clausura Pero perdía la tabla anual El equipo Auri Negro Bueno Recién en el 93 Después de haber malogrado Infinidad Sin número De situaciones claras Para ponerse por delante Y con el rival Con uno menos Desde los 33 Desde el primer tiempo Logra ganar el partido Y logra ser Para mí Un justo campeón De clausura Si uno analiza Lo que ha sido El campeonato Tiene que coincidir Con la apreciación De Marcelo Sanzó Peñarol fue el mejor equipo No debió sufrir tanto Para ganar Este título Porque no solo Perdió 6 puntos De los últimos 9 Que ha disputado Sino que hoy Estuvo a punto De que se le fuera La posibilidad De ganar Este partido Y el torneo Esta tarde Ante un público Que prácticamente Colmó Las instalaciones Que tenía reservadas Pegarol Acá en su estadio Campeón del siglo Pero Sudamérica Hizo un cambio Decisivo Pastorini Un delantero Entró en lugar De triunfo Un lateral Y a partir De ese momento Quedó claramente En inferioridad numérica Sudamérica Con relación A los atacantes De Pegarol Se perdieron Algunas oportunidades Hubo Una de Canovio Otra de Torres También Aquella pelota De Ventancur Sobre el parante Derecho Del arco Del conjunto Sudamericano Y cuando parecía Que Nada Le daba A Pegarol La victoria A pesar de Tener Terreno A favor Y cantidad De hombre Superior Con relación A la defensa Sudamericana Viene ese bombazo De Trindade Que rebota En un jugador De Sudamérica Se desvía Y de esa manera Entra En el arco Del equipo Busón Y ahí sí Pegarol Encontró El alivio Que sus cintias Buscaban Desesperados Ya por ver Que el tiempo Pasaba Y que no llegaba El tanto De la victoria Y Pegarol Finalmente Termina Con dos goles De Trindade Obteniendo La victoria Hoy El torneo Clausura El primer puesto En la tabla Anual Y como les decía Marcelo Sanzó El martes Pegarol Puede ser campeón Uruguayo Si Pegarol Gana El partido Del martes Ya Será campeón Sin necesidad De más finales Solamente En caso De ganar Plaza El martes Que viene Serán necesarias Dos finales Más Entre Pegarol Y Plaza Por ser Pegarol El ganador De la tabla Anual Después de la victoria Angustiosa De la tarde De hoy Acá en el estadio Campeón del siglo Lo primero del Toto Tras este triunfo De Peñarol 3 a 1 Al final Sobre Sudamérica Abrió la cuenta Canovio A los 12 Del segundo tiempo Lo empataba Andrade A los 25 Trindade A los 94 Y Jesús Trindade A los 97 Los jugadores De Peñarol Celebrando Sobre el área Y el arco De la tribuna Cataldi Ha ganado El carbonero Queda algo Por contar Para cerrar El trabajo De ustedes En el parque Muchachos Bueno Aquí el partido Se fue con el gol En la hora Juntamente De Montiel Cachicosifas En el marcador Salvador Y Chazo Lo salvó En buena parte Del partido A River De ver peligrar Su situación En Copa Sudamericana Luego El partido Que estaban jugando En otra cancha Más El resultado final De este compromiso Lo deja a River Con seguridad Que va a jugar Sudamericana La hinchada Nacional Se fue conforme Con el trabajo Yo diría El mejor partido Nacional En este campeonato Clansura Lo jugó Esta tarde Ya Peñalos La noche Aquí En el gran parque Central Y eso que todo Comenzó con tormenta Porque a los 20 segundos Ya estaba perdiendo Se fue Nacional Tranquilo Hizo lo que pudo Escuchó Y vio Como Peñalos Se llevó al título Bueno Lo jugó Y eso que todo Lo jugó Lo jugó Lo jugó Lo jugó Lo jugó Lo jugó Gracias.